El Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículos 25 a 27 En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños Sí Padre, así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es posible que ustedes ven al fondo este pequeño lago y lo ven cubierto como de unas pequeñas escamas rojas Me hace acordar del Mar Rojo que precisamente durante un tiempo se cubre de algo así y similar Mar Rojo Pero lo que me llama la atención es que alguien nos hacía ver como debajo de esa capa que pareciera, ¿cierto? como un tapiz hermoso hermoso debajo hay vida hay peces hay ranas hay vida hay algas hay movimiento esto quiere decir que lo que dice el Evangelio es muy cierto gracias Padre porque le has revelado estas cosas hermosas del reino a los pequeños no solo a los sabios y entendidos sí nos enseñan precisamente que debajo de la palabra de Dios que a través de la vida misma dentro de la vida hay existencia que va floreciendo gracias al amor de Dios que Dios está siempre creando está siempre embelleciendo está siempre haciendo posible que lo que pareciera tan quieto tenga mucha vida por eso Jesús tiene razón Padre revelas estas cosas a los pequeños a nosotros nos llevas a entender eso para muchos esto no sería más que un estudio científico el porqué de este color el porqué de estas algas pero para nosotros vamos más allá para nosotros es signo de una presencia divina es que la filiación divina nos lleva a sentirnos siempre como Jesús hijo del Padre a sentirnos cubiertos en todo momento y circunstancia por el amor del Padre si tenemos este corazón limpio, puro el Padre nos cubre pero si en un momento lo tenemos engañoso, sucio, caído el Padre continúa llamándonos y dándonos vida para que resurjamos por eso Señor que nosotros como Jesús nos sepamos comportar Padre como hijos tuyos y sepamos disfrutar las bellezas los secretos que en el mundo has puesto y en tu palabra nos has regalado y nos vas descubriendo cada día nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén